¡Sabe que esa es la casa de Bopatillo! ¡Uy, hermanas, y al parecer no hay nadie! ¡Vamos a entrar para averiguar! ¡Es verdad, me atrapamos en el maestro! ¡Espérate, espérate! ¡Parece que escuchaste ese grito! ¡Hermanestro, es Bopatillo que se asomó a la ventana! ¡Míralo! ¡Ahí está! La niña zombie Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? ¡Uy, sí, amiga! ¡Y hay otro! ¡Ay, no, no, no! Así que las chicas tenían mucho miedo y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? El duende haciendo travesuras en este bosque Amiga, ¿sí te diste cuenta que hay demasiadas malas vibras en este parque? ¡Uy, sí, amiga! ¡Es que el duende está haciendo travesuras! ¡No, me vamos a encontrar para ver y vigilarnos! Amiga, ¿sí te diste cuenta que el duende cambió de color de su hoja? ¡Uy, sí, amiga! ¡Ya nos descubrió! ¡Mejor vámonos! ¿Tú crees que fue a buen irnos de aquí? El duende persiguió a esta chica ¡Y, una, sí, te diste cuenta que esa chica algo se encontró! ¡Uy, sí, yo creo que es el duende! ¡Mira, ahí está por ahí! ¡Uy, no vamos a encontrarnos porque nos puede atrapar también a nosotros! ¡No! ¡No, no, mira que ya es demasiado tarde porque el duende ya se llevó a esa chica! ¡Mejor vámonos! ¡Vámonos de aquí, Ceci! ¡Vámonos, vámonos! ¿Tú crees que el duende también nos puede seguir porque lo estamos vigilando? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? ¡Uy, sí, amiga! ¡Han que ayudarla! ¡Vamos, vamos! Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? Encontramos la casa de Spider-Man ¡Prima, ¿sí te diste cuenta que ahí está la casa de Spider-Man? ¡Uy, sí, prima! ¡Me diste cuenta por eso de la araña! ¡Uy, sí, ese hombre es guapo! ¡Vamos a saludarlo! ¡Vamos! ¡Pá, hermano! ¡Baja que mi prima te quiere dar un beso! ¡Uy, sí, Spider-Man! ¡Ven, ven! ¿Tú crees que mi prima se enamoró de Spider-Man? Encontramos la planta que convierte en zombie ¡Oye, hermana! ¡Cuenta la leyenda que por aquí hay una planta que te convierte en zombie! ¡En serio, hermana! ¡Vamos a verla para ver si es real la leyenda! ¡Es verdad, verdad! ¡Oye, hermana! ¡Yo creo que esa planta es la que te convierte en zombie! ¡Anda, hermana! ¡Pruébala para ver si es real! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo voy a probarla! ¿Tú crees que fue mal la idea que vaya a investigar porque se convirtió en un zombie más? Los pies que rodean esta piedra en el parque ¡Mamá, si te diste cuenta de esos pies que están rodeando esa piedra! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Tengamos cuidado que también nos puede rodear nosotros también! ¡Uy, no, mamá! ¡Yo le tengo mucho miedo a esos pies! ¡Vámonos! ¡Mira, mamá, que esos pies desaparecieron! ¡Oh, sí, mi hijita! ¡Está rodeando ese árbol! ¿Tú crees que esa piedra está embrujada? La bruja que cambió de color al árbol ¡Amiga, si te diste cuenta de ese árbol que tiene dos colores! ¡Uy, sí, amiga! ¡La bruja con el exiso hizo eso! ¡Uy, no, amiga! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Vamos a ver! ¡Mira que la leyenda es real! ¡Porque ese árbol está hechizado y tiene dos colores! ¡Uy, sí, amiga! ¡Mira que ella está aquí! ¿Tú crees que la bruja nos puede hechizar? ¡Mir, mamá! ¡Teníte cuenta que la señora que está allá es la abuelta de Goku! ¡Uy, sí, hermana! ¡Te lo dije! ¡Igualita de Goku! ¡Es bonita! ¡Eso es muy cierto! ¡Vamos a saludarla! ¡Abuelita de Goku! ¿Cómo está? ¿Cómo está, mijito? Una preguntita. ¿No me ha visto Goku? ¡No! ¿Tú crees que la señora está muy asustada porque no encuentra a su nieto Goku? ¡No! 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 Gracias por ver el video.